Hola que tal, yo soy Midori y esto es Otaku Kona Light Bienvenidos una vez más a este segmento de Otaku Kona en el que platicamos de temas de interés alrededor del mundo del manga, del anime y otras cosas frikis El día de hoy creo que traigo un video muy interesante para ustedes pues conversaremos un poco sobre la historia del manga en México haciendo una breve revisión de las editoriales que han pasado por nuestro país y que trajeron o siguen trayendo manga a nuestro territorio Aunque pareciera difícil de creer la realidad es que en nuestro país han llegado alrededor de 11 editoriales que han traído manga Entonces vamos a mencionar un poco sobre cada una de ellas a ver cuáles son realmente Comenzamos en el año 1995 con lo que serían pues los primeros pasos en nuestro país del manga Si ustedes conocen fechas o señales de vida del manga anterior a esto pues déjenmelo saber Sería muy interesante también complementar esta información Pero en esta fecha fue que tenemos los inicios de editorial Token en lo que a manga se refiere Que lo trajo en un formato muy particular el cual era en grapas E incluso sus primeras publicaciones eran de forma occidentalizada La lectura y además incluso a color Con el tiempo fue evolucionando y acercándose más al formato original del manga Y algunas de sus historias que nos llegaron a nuestro territorio fue por ejemplo Super Campeones que fue de las primeras También Digimon, Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Car Captor Sakura, Randa y Medio Pokémon, diferentes historias como Pokémon Adventure que es Pokéspe Pokémon Power, Up, Magical Pokémon Journey también Y de lo último que se vio de esta editorial fue el legendario One Piece Desafortunadamente alrededor del 2005 dejarían el camino del manga para enfocarse en sus revistas Y bueno fueron las últimas señales de vida que vimos de este editorial en lo que a manga se refiere A finales de los 90 ya había llegado otro gigante que incursionó en el manga Y estoy hablando del grupo editorial BID Esta fue una editorial muy reconocida a nivel nacional e incluso en Latinoamérica Que empezó a publicar desde los años 40 Y publicaron muchos tipos de historias diferentes Comic mexicano, comic extranjero Principalmente de los grandes como de DC Comics y de Marvel entre varios otros Y bueno no quisieron desperdiciar la oportunidad de entrar al mercado del manga A finales de los 90 por ahí del 99 tal vez 98 Fue que empezaron a llegar las primeras publicaciones de manga Como lo fue Dragon Ball Y alrededor de 10 años fue que tuvimos la presencia de Editorial BID en cuestión de manga Con obras muy reconocidas Pasaron por diferentes autores Por ejemplo las Clamp que nos trajeron diferentes obras como lo fue X, Angelic Leger, Chovitz Incluso comenzaron Subasar Servo Chronicle Holix Sin embargo bueno estas obras quedaron incompletas E incursionaron en diferentes géneros y demografías Tenemos desde Shoujo como Karekano Como Mermaid Boy Shonen Iconico como Naruto Como Bleach Death Note Dragon Quest Curiosamente en Editorial BID Había diferentes formatos también En su etapa como más importante Yo creo que ya predominaba el formato normal Tanko Sin embargo también tuvieron otros como el formato Maxine Que muchos recordarán este formato Estas Lo que fue Sailor Moon y Magic Knight Reject Que estaban en un solo formato En un solo tomo perdón Como un medio tomo Y de una parte era Sailor Moon y de la otra Pues las guerreras mágicas Lo cual pues está bastante curioso Historias pues muy icónicas También como Gans Como GTO BTS Elfenlit Que ahora son historias que muchos buscan completar Y que se venden a precios bastante elevados En los finales de Editorial BID En cuestión de manga fue a la hora del 2009 Que pues vino a decaer mucho en su producción Y empezaron a liquidar todo Y llegó a su final En estas fechas Dejando muchas series incompletas Como les mencionaba Tsubasa Que me parece que se quedó en el tomo 13 O el 12 No recuerdo bien Holic en el tomo 8 Bueno nunca se completó por ejemplo Inuyasha Obviamente pues series que en ese momento estaban en publicación Como Bleach Como Naruto Y bueno entre otras muchas Realmente pasaron por muchas historias Y bueno fue muy triste Para la gente ver El final del manga en Editorial BID Y más por lo que venía en el futuro Pero antes de avanzar Durante el periodo de BID Pasaron cosas interesantes Y tal fue el éxito Que hubo relaciones con Editoriales extranjeras Principalmente hablando de España Pues hicieron posible La llegada de manga Desde el territorio ibérico A partir de la Ahora ya no La ya no actual Editorial Manga Line Que si Seguro le sonará Hablaremos de ella después Pero Manga Line En Pues Los 2000 Principios de esta década Era una editorial española Que trajo Pues una gran variedad De títulos Y tuvo una relación cercana Con Editorial BID Tanto que pues llegamos a ver De sus tomos aquí En territorio nacional Algunos como Sayuki Como Futari Echi Berserk Air Revolution Asuki O Gamers Heaven Entonces Bueno tuvieron Algunos tomos Por aquí presentes Obviamente pues No continuó esa relación Una vez que Tanto Manga Line Se sudo actividades en España Como aquí en México Pues Grupo Editorial BID Y pues al final De Grupo Editorial BID Ahí por los años 2009 Llegó La época oscura Del manga En nuestro país Pues por alrededor De cuatro años No hubo publicaciones Nacionales Prosperó mucho La importación De manga Desde España Pero Pues Fue una época En la que era muy difícil Conseguir manga Obviamente Porque además Pues no había Un método Como tan amplio De distribución Como lo hay ahora Me imagino que debió ser Una época Muy difícil Para los coleccionistas De manga Pero Regresó a la luz En el año 2012 Cuando Editorial Camite Anunció En octubre De ese año La salida De Helsing Y con este manga Regresó El manga Nacional A nuestro país Regresó la publicación De manga nacional Y bueno Esto obviamente Nos lleva A la siguiente editorial En la que vamos a hablar Que es Editorial Camite Que es una editorial De origen mexicano Que publica tanto cómic Como manga Ya tenía un tiempo Publicando cómic Antes de que anunciara El comienzo De Helsing Pero con esto Empezó a traer Pues más títulos Y pues también Tenemos de su parte Un catálogo Bastante diverso Tenemos títulos Pues muy icónicos Como Hoshima Moruino Y su segunda parte Soku Hoshima Moruino Historias como Mirai Nikki Deadman Wonderland Con ellos encontramos A las icónicas autoras Clamp Con obras como Tokyo Babylon Clover Tenemos una edición preciosa De Car Captor Sakura De una edición deluxe Que de verdad Si no la tienen en sus manos Les recomiendo ampliamente Conseguirla También Con ellos Logramos llegar Completar por fin Su Bazar Server Chronicle Que había quedado parada Con Editorial Beat Y bueno También estamos en camino De De la publicación De Holik Que hemos avanzado Un poco lentos Pero Ya estamos de vuelta En Y esperando que Pues Complete La serie También Pues creo que Una gran parte De su catálogo Ha incursionado Bastante en el Yuri Por ejemplo Tienen una gran variedad Como Nexus O Trap Como Citrus Girlfriends Entre otras obras También No Dame Cantabile También tienen su parte Echi Como Prison School Y en ese momento Se me olvidaron Todas las otras Que tenía en la mente Un poco de voz Por ahí Con el título Kamisama Darling En sus licencias Más recientes Han incursionado Un poco En el romance Como Se crean Y Kiss Y Hoshina Abre tus ojos También tienen Su parte De novelas Que tienen La novela De la arañita Que es un SK Bastante popular Entonces bueno Esperamos que Kamite siga Por mucho tiempo Más Que sigan publicando Historias Interesantes Porque aparte Que nos traigan Más voice love Y pues Seguimos al pendiente De todo lo que Nos van a traer Un poco después De los inicios De editorial Kamite Por ahí Del año 2014 Editorial Panini Que si Es bien conocida Por sus Álbumes Y sus Estampas Decidió Incursionar También En la publicación De manga Y fue En marzo Del 2014 En la mole Que Anunció Sus primeras Licencias Las cuales Fueron Saint Seiya Los Canvas High School of the Dead Y Vampire 9 Y desde entonces Panini Ha sido Una máquina Imparable En cuestión De manga Con un catálogo Súper intenso Incursionando En todas las demografías En muchos géneros Que sigue creciendo Que sigue publicando Muchísimo Tenemos obras Muy icónicas Muy populares De la Shonen Jump Como lo es Pues One Piece Bleach Naruto Series Más recientes Igual populares Como Kimetsu no Yaiba Jujutsu Kaisen Tokyo Revengers En fin De otras Demografías De Shoujo Vampire Knight Kimi ni Todoke Sailor Moon Las historias De Iosaki Saka Y aunque Creo que es una demografía Un poco dejada de lado Aún así Tenemos Pues Una Una sección Ahí De estas Historias Incluso Encontramos Kodomo Como Pokémon Y Yoka Watch En fin El catálogo De Panini Yo podría Tardarme Un video Entero Hablando De todas Las obras Que ha traído Panini Lo cual Pues no planeo En este momento Hacer Si a ustedes Les interesa Que hablemos Sobre eso Bueno Háganmelo saber Aunque lo veo Como bastante Extenso En fin Y por mucho tiempo Solo tuvimos Estas dos Editoriales Lo que es Panini Manga Y Kamite Y luego Llegó Por el año 2018 Alrededor de Marzo Una nueva Editorial Llamada Smash Manga Que pertenecía A grupo Televisa Algo que nos Emocionó mucho Porque pues Pensamos Que iban a traer Cosas muy Interesantes Comenzaron Publicando GUM O Angel Angel Alita GTO Anunciaron Series Bastante Llamativas Y Populares Como fue Haikyuu Full Moon The Greyman Y Nana Sin embargo La vida de Smash Manga Fue bastante Corta Porque Más de un año Después En junio Del 2019 Bueno Hicieron un Anuncio Un comunicado En el que Dijeron que Pausaban Actividades Por quien sabe Cuánto tiempo Indefinidamente Y a la fecha Sabemos que es Un proyecto Que Terminó Entonces Pues No terminaron GTO Y nos Dejaron Ahí colgados Con Algunas obras Que Realmente Muchos Queríamos Poco a Poco Panini Ha Retomado La publicación O más bien Empezado La publicación De algunas De estas Obras Sin embargo Todavía Nos quedan Por ahí Pendientes Como son The Greyman Y Full Moon De Pues ver Realmente En el País Y esa Fue La corta Vida De Smash Manga Y bueno Las cosas Después de que Smash Pues dejó De publicar Siguieron Igual Por un tiempo Solo con Kamite Y Panini Publicando Manga En el País Hasta que El 3 de Octubre Del 2021 Hubo un Anuncio Muy especial De parte De los Que Fueron Fundadores Y editores De Manga Line En España Pues Aunque Ellos Ya no Siguen Con este Trabajo Editorial Decidieron Pues dar Derechos Sobre El nombre De la Franquicia De Manga Line A Diferentes Territorios A quien Quisiera Trabajar Con la Marca Para Traer Manga Para Llevar Manga A Diferentes Lugares Y pues Ahí fue Anunciado La Llegada De Manga Line México Al igual Que Otros Territorios Pero Bueno Aquí Estamos Hablando De Nuestro País Entonces En ese Momento Fue Que Llegó Esta Nueva Editorial Hace Ya Un Poco Más De Un Año Lo Cual Creo Que Nos Emocionó Muchísimo Además Llegaron Con licencias Bastante Diferentes Bastante Desconocidas Que Pues Nos Invitaron A Conocer Como Fueron Dororo No Kunichan Double Una Un poco Más Conocida Como Give My Regards To Black Jack Sword Guy Una Que Todos Esperaban Que Es Edichu Creo que También Por ahí Viene Shin Chan A la Espera Y Y Seguimos Esperando Continuaciones De Sus Obras Que Esperemos Lleguen Pronto Ya Hay fecha Por ahí De cuando Llegarán Así que Nos emociona Ver que Mangaline Continúa Que Siguen Haciendo Un esfuerzo Por traer Manga A nuestro País Y pues Para ese Ya teníamos Tres Editoriales Que Publicaban Manga Aquí En México Pero Este Año Me parece Que fue En Abril De Este Año Del 2022 Surgió Una Nueva Editorial En España De Parte De La Casa Editorial Penguin Random House Que Es Una Casa Editorial Enorme A Nivel Mundial Y Bueno Estrenó Anunció Un Nuevo Sello De Manga Distrito Manga Allá En Territorio Ibérico Entonces Para todos Fue No solo Una sorpresa Sino que También Nos llenó De esperanzas Ya que Al ser Una casa Editorial Tan grande A nivel Mundial Tiene Oficinas Tiene Sus Ocupa Un lugar En diferentes Territorios De Latinoamérica Obviamente En México Entonces Llegó La esperanza De ver Otro Sello Editorial Aquí En México Y Pues Como que Las expectativas Fueron creciendo Y creciendo Y creciendo Y no hace mucho Me parece que Pues el mes pasado Si En septiembre Fue que Anunciaron A través de sus redes sociales De Distrito Manga La llegada De este sello A diferentes Territorios De Latinoamérica Incluyendo Por supuesto A México Y hace dos semanas A la semana pasada Ya no sé Ni que día Fue Tuvieron Pues su primer Live En el que Conocimos La cara De Distrito Manga Y nos dieron Pues Los anuncios Los primeros Anuncios De licencias Que tendremos A partir de noviembre En México Como Lo son Shikimori Es más que una cara Bonita Ranger Reject Los asesinatos De la mansión Decagonal Joy Complex Age Loving Focus Giraed Y Old Void Y hasta aquí El camino De las editoriales Que publicaron O que están publicando En México Pero si recuerdan Al principio Yo les dije Que teníamos La presencia De 11 editoriales En el país Entonces Pues nos faltan Y la cosa es De que como tal Las que les voy a mencionar Ahora No publican En nuestro país Pero si Tienen otro modelo En el que Traen importaciones Y las distribuyen Aquí en territorio nacional La primera Y la más conocida Es Planeta Que nos traen Algunos de sus títulos Que tienen en España Como Bueno Toda La colección Osamu Tezuka Creo que es como Pues la más llamativa En general Tienen ediciones Pues Bastante Distinguidas Bastante Pues deluxe Digamos Y otras obras Como Binlan Saga Blue Lock Beyond the Clouds Hoku Tonoken Que más Algunos tomillos Por ahí únicos Tokyo Girls Un poquillo De Boys Love Como Hatsukoyo Mi primer amor Dos leones De Nagise Furuya Y bueno Por ahí Algunas otras Que distribuyen A nivel nacional Y tenemos otras Que tal vez No sean tan conocidas O que no tengamos Como mucho Conocimiento De que están Presentes Aquí en el país Porque pues no tienen Una distribución Tan extendida Por ejemplo Una de ellas Es Kitsune Manga Que es distribuida En México Por Editorial Urano Y vemos Títulos como El amor De Mobuko Florece Florece O el ratón De biblioteca Y también tenemos A Satori Editorial Satori Que es distribuida Por Océano Por el grupo Editorial Océano Con títulos como Tatsumi De Tatsumi Yoshihiro Mujeres del Zodiaco Y la casa De los insectos De Kazuhumes Ok Cuando preparé Este video Olvido por completo Este editorial Estoy hablando De Norma Que realmente Tampoco es que Ha traído Muchas cosas Yo no recuerdo Como muchos títulos Si ustedes Conocen Algunos Sería bueno Que me lo dijeran Solo recuerdo Jorimilla Que bueno Por ahí hay un conflictillo Este no es el momento Para hablar De esos chismes Digamos que tenemos Presencia de distribución Oficial Claro Está oficial De estas Estas editoriales Aquí en México Digo oficial Porque obviamente Muchos Caemos En la importación A través de otros medios De tiendas intermediarias Etcétera Con las que traemos Pues tomos Títulos Desde España Pero ellas En ese sentido Tienen Pues permiso Distribuyen oficialmente Algunos de estos títulos Que tienen Que publican En España Entonces bueno Como tal Como mencionaba No publican en México En el sentido De que no imprimen aquí No traducen aquí No maquetan aquí Entonces bueno Creo que Hay muchas opiniones Con respecto a este modelo De De público Bueno De distribución No es el momento Tampoco para hablar de eso De embargo Me parece importante Mencionar Que tienen presencia En el país Entonces Ese fue Un brevísimo Recorrido De las editoriales De manga en México Que les ha parecido Esta revisión Háganmelo saber Si creen que Me faltó comentar Algo Déjenlo aquí En el chat En el que estamos Platicando O si lo están viendo Pues en otro momento Que no es el estreno En los comentarios Creo que para todos Es muy interesante Siempre conocer Sobre estas cosas Igual no entre en detalles Sobre Bueno Cada una de estas Editoriales Pero la verdad Es que me gustó mucho Hacer este video Y ver como Pues Como ha sido Este desarrollo Al punto Actual ¿No? Del mercado de manga Me alegra mucho Que me hayan acompañado En este video Espero que lo hayan Disfrutado Como siempre Los invito Pues a darle like A compartirnos A suscribirse A seguirnos En todas las redes sociales De Otaku Kona Podcast Tanto aquí en YouTube En Instagram En Twitter Y en todas las plataformas En las que Pueden encontrar El podcast Me dio mucho gusto Compartir este tiempo Con ustedes De nueva cuenta Y nos estamos viendo En el siguiente ¡Suscríbete!